La madrina que es un perro, la madrina que es un perro, la adiación que es un perro, y el ejército peruano, al colegio militar, al colegio militar. ¡Aquí! 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 ¡Eh! ¡Aquí! 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 ¡Derecha! ¡Ya! ¡Oiga! ¡Los rascados de 10! ¡Aquí! 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 ¡A Martín Pidó! ¡Derecha! ¡Derecha! ¡Está bien! ¡Bien! 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 ¡A la izquierda! ¡Izquierda! ¡Bien! 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 Vamos a ir hasta la esquina para que suelte un poco de piernas y después vamos a hacer la primera pasada. ¡Deprete! 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 ¡Arche! ¡Deprete! ¡Vamos! ¡Deprete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!